Muy buenos días, queridos alumnos. El tema de hoy es números ascendentes y descendentes en el área de matemática. Ascendente. Se dice que los números están ordenados ascendentemente cuando se ubica de menor a mayor. Miramos la escalerita. El número menor sería 25. Si vamos a empezar a subir la escalerita, ¿cuál sería el siguiente escalón? Muy bien, el número 26. ¿Y cuál sería el siguiente escalón? 27. Seguimos subiendo. 28. 29. Y 30. Esta es la forma ascendente. De menor a mayor. Muy bien. Descendente. Se dice que los números están ordenados descendentemente cuando se ubica de mayor a menor. El número mayor sería aquí, el número 30. Entonces, dice acá que él sería el número mayor. Menor. Entonces, vamos a ir bajando. Menor. ¿Cuál sería el menor? Muy bien. Menor que él, el número 29. Menos un escalón. 28. Menos otro escalón. 27. Menos otro escalón. 26. Menos otro escalón. 25. Muy bien, chicos. Esta es la forma de ordenar descendentemente. Cuando está del número mayor, íbamos bajando hasta el número menor. Comparamos. ¿Se acuerdan, chicos, de este signo? ¿Se acuerdan cómo se llama? Muy bien. Es el signo mayor que. ¿Y este otro signo? ¿Se acuerdan, chicos? Es el signo menor que. ¿Y este signo? Muy bien. Es el signo igual. Igual que. Aquí vamos a recordar un poco. Vamos a recordar lo que ya habíamos trabajado. Ubicamos. ¿Qué signo debe ir? ¿2 será mayor que 7? ¿O será menor que 7? ¿O de repente es 2 será igual que 7? Muy bien, chicos. ¿2 es menor que 7? Muy bien. ¿48 será mayor, menor o igual que 58? Muy bien. ¿Es menor que 58? ¿99 será mayor que 99? ¿Será menor que 99? ¿O será igual? ¡Ay, qué inteligente! ¿3 es igual? ¿3 es igual? ¿Será menor o será mayor que 11? Muy bien. ¿Es mayor que 11? ¿95 será igual? ¿Mayor? ¿95 será mayor, menor o igual que 59? Muy bien. ¿Es mayor que 59? ¿16 es mayor, menor o igual? Muy bien. ¿Es menor que 46? ¿30? ¿Será mayor, menor o igual? ¡Igual! Muy bien, chicos. A ver aquí. ¿71 será mayor o menor que 17? Muy bien. ¿71 es mayor que 17? ¿Y 83 será mayor o menor que 79? Muy bien. ¿Es mayor que 79? ¡Excelente, chicos! Muy bien hecho. ¡Crypto! ¡Gracias!